Hola amigos y bienvenidos a otro ranking de Atraviesa lo Desconocido. Aquí analizaremos las extinciones masivas que ha tenido la Tierra. Extinciones en las que la vida ha corrido peligro de desaparecer para siempre, ya que la Tierra no siempre fue un lugar agradable para vivir. La Tierra no siempre fue tan bella como lo es ahora, y por supuesto, la Tierra siempre se ha renovado año tras año, y siglo tras siglo, hasta terminar en lo que es hoy en día, el lugar en el que los seres humanos vivimos, nuestro preciado hogar. Las ocho extinciones masivas de la Tierra Primera gran extinción, la extinción del Cámbrico Ordovícico. Nuestro viaje empieza hace 600 millones de años, en el final del Precámbrico, gran era que duraría más de 4.000 millones de años. En esta gran era, la Tierra se está recuperando de una gran glaciación ocurrida hace 850 millones de años. Es la llamada Tierra Bola de Nieve. Los animales surgen poco a poco de la oportunidad que les da el nuevo mundo, un mundo en el que solo hay un continente y un gran océano. Hace unos 670 millones de años, corales blandos, medusas, anélidos y otros animales de cuerpo blando aparecieron en mares poco profundos y en las orillas de los continentes. Ya en tierra firme, la vida aún no se había conformado. Tan solo existían pequeños organismos en las orillas de los ríos y mares y por las noches, una luna más grande que la que vemos actualmente, brillaba en el cielo. Fueron pasando los años y comenzaba el Período Cámbrico hace 541 millones de años en el que la vida tenía la oportunidad de surgir para quedarse definitivamente. Y fue lo que pasó. De hecho, en el Cámbrico surgió la llamada Explosión Cámbrica, llamada así porque los fósiles hallados de ese periodo comienzan a ser numerosos. Fue una gran explosión de vida, donde seres como los trilobites surcaban los océanos, aunque también se distinguen organismos pluricelulares más complejos incluso que las esponjas o las medusas. La Tierra estaba cambiando y había un gran continente llamado Gondwana y otros tres más pequeños llamados Laurentia, Liberia y Báltica, todos rodeados por el gran océano de Pantalasa. Por increíble que parezca, se cree que en el Cámbrico aún no existían plantas complejas, ya que las dataciones moleculares tan solo muestran en esa época algunas algas y musgo, es decir, la forma más simple de vegetación. Seguramente, las zonas de tierra firme serían áridas y hostiles y solo crecerían hongos, algas y líquenes en zonas húmedas o donde el agua estuviera cerca. Pero no tardó mucho en suceder algo. El frío volvió tal y como había pasado millones de años antes volviendo a convertir la Tierra en un lugar frío e inhóspito. Este periodo glacial podría haber producido un descenso en las temperaturas a nivel global produciendo la extinción de la fauna que en esas condiciones desde luego no podía sobrevivir. Las aguas, de hecho, se volvieron frías y también pobres en oxígeno extinguiendo los trilobites y diversos organismos que formaban los corales. De hecho, se piensa que esta extinción fue el primer golpe, triste golpe, mortal para la vida en la Tierra. Segunda gran extinción, la extinción del ordovícico silúrico. Hace 445 millones de años muchos animales se habían recuperado de la primera gran extinción. Los géneros de la fauna marina se multiplicaron por cuatro y volvieron a renacer los trilobites que se sumergían en un océano donde también estaban los escorpiones marinos. En esta era también aparecieron los primeros peces con mandíbula y comenzaron a aparecer pequeñas plantas llamadas hepáticas. El clima del ordovícico era tropical y bastante cálido con temperaturas que en algunos puntos del planeta llegaban incluso a los 60 grados centígrados. Pero todo esto iba a cambiar repentinamente de la misma forma que en extinciones anteriores. Una nueva glaciación que duraría un millón de años asoló la Tierra una vez más. El evento fue precedido por un descenso en el dióxido de carbono de la atmósfera que afectó de forma selectiva a los mares donde vivían la mayoría de los organismos. El supercontinente Gondwana se desplazó hacia el polo sur. Sus costas se congelaron y muchas especies perecieron. El nivel del mar empezó a descender en todo el mundo. Esto causó cambios profundos en las corrientes marinas que afectaron la composición de nutrientes y la oxigenación de los mares hasta el punto de extinguir a muchas especies marinas y tropicales. Cuando todo esto terminó no tuvieron mucho tiempo para recuperarse ya que al cabo de entre 500.000 y un millón de años más tarde ocurrió lo contrario. La segunda oleada de extinción a principios del Silúrico los continentes se inundaron y otras muchas especies en especial las de aguas frías se acabaron por extinguir. Cuando estas dos extinciones acabaron el 60% de las especies terrestres y marinas se habían extinguido para siempre. Tercera gran extinción La extinción del Devónico Tardío Hace 360 millones de años existían dos supercontinentes Gozguana y Euroamérica agrupados en un único hemisferio. Estas dos grandes masas de tierra áridas en su interior acabarían colisionando más tarde en el Pérmico formando el supercontinente Pangea. En el Devónico aparecieron multitud de peces de aletas lobuladas algas rojas corales insectos y microorganismos. Las plantas ya eran algo más grandes y frondosas y también aparecieron multitud de árboles de hasta 10 metros de altura. El Ixtiostega que fue el primer vertebrado que pobló la tierra ya caminaba por ella y también se sumergía en el agua. Pero una vez más volvió a suceder lo inevitable. Las causas reales de la extinción del Devónico no se saben con certeza. Hay quien dice que fue otra era glacial un impacto de un objeto podría ser un asteroide de gran tamaño un impacto del espacio también que podría ser el tema de los rayos gamma que hace no mucho lo tratamos también podría ser bajos niveles de oxígeno cambios del nivel del mar no sé incluso hay quien plantea la hipótesis del calentamiento global nadie lo sabe con certeza y además es bastante confuso todo esto y preguntaréis ¿por qué están tan confundidos los científicos con este tema? Pues en parte esta extinción es complicado de averiguar en parte os digo porque ocurrió en varios episodios no en solo uno ni en dos ocurrió en varios episodios pero bueno el caso es que el 80% de las especies desaparecieron entre ellas muchos trilobites y sobre todo muchas especies de peces y corales cuarta gran extinción la extinción del Pérmico Triásico nos desplazamos al periodo Pérmico hace casi 300 millones de años periodo que sigue al Carbonífero se sabe que en este periodo hubo importantes cambios climáticos con una tendencia general de climas tropicales a condiciones más secas y áridas se extinguieron poco a poco gran cantidad de helechos arborescentes y anfibios que requerían condiciones más húmedas los helechos con semilla y los reptiles en su totalidad dominaron la tierra en este periodo los glaciares del Carbonífero que se situaban en la región polar del sur de Gondwana retrocedieron durante el Pérmico hacia la mitad del Pérmico el clima se hizo más cálido y suave los glaciares habían retrocedido y el interior del Gran Pangea se hizo más y más seco gran parte del interior de Pangea era probablemente una zona desértica de hecho esta tendencia a la sequedad continuó hasta el Pérmico tardío junto con la alternancia de periodos de calentamiento y enfriamiento el mundo avanzaba y pasaban los años los continentes se unieron en el Gran Pangea que estaba rodeado por el Gran Océano de Pantalasa y precisamente fue allí donde aparecieron los primeros árboles modernos ya situándose en el mar la vida abundaba y existían ya grandes peces como los tiburones saliendo de los océanos y situándonos en tierra firme veríamos grandes reptiles y dinosaurios que empezaban a surgir en un mundo muy acogedor donde las especies se podían mover a lo largo del Gran Pangea de un lado a otro claro ejemplo son los reptiles como el Seymouria o el Dimetrodon pero al cabo de los años todo cambiaría drásticamente y esta vez cambiaría de la peor manera posible una combinación de desgracias asolaron el mundo hace unos 250 millones de años entre ellas un vulcanismo extremo que envió grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera que después provocarían una reacción en cadena y un vasto efecto invernadero sus efectos fueron tan devastadores que el 95% de la vida marina pereció y en la tierra un 70% de las especies se extinguieron para siempre la vida se había dado de bruces con la extinción más devastadora de todas la del Pérmico Triásico quinta gran extinción la extinción del Triásico Jurásico nos encontramos a finales del Triásico hace 220 millones de años los dinosaurios y las especies marinas que sobrevivieron a la anterior gran extinción habían evolucionado en nuevas especies en general todos los organismos evolucionaron en seres más complejos e interesantes se puede afirmar con rotundidad que la tierra en esta época estaba dominada por grandes dinosaurios como el Plateosaurus o el Postosuchus mientras que en el mar los moluscos se recuperaron espectacularmente de la extinción del Pérmico también se sabe que en las aguas poco profundas abundaban los reptiles acuáticos como el Notosaurus y levantando la vista desde el mar hasta el cielo seguramente veríamos un pterosaurio volador llamado Eudimorfodón que tenía una cola en forma de diamante que usaba como timón para orientarse en el aire el continente Pangea estaba dividido en esas épocas en dos grandes masas de tierra Gondwana y Laurasia el clima en Laurasia era cálido y seco apenas había hielo en los polos un clima ideal para los grandes reptiles Gondwana en cambio era un continente húmedo en el que abundaban bosques con grandes helechos que superaban los varios metros de longitud el mundo evolucionó durante unos largos 20 millones de años hasta que de nuevo una extinción masiva que tuvo sus causas en el interior de la tierra como pueden ser una enorme actividad sísmica y sobre todo volcánica se encargaba de que esos seres vivos no evolucionaran mas suerte para nosotros claro al final del Triásico se sabe que se extinguieron mas o menos el 20% de las criaturas marinas como los anfibios o los arqueosaurios y claro está que gracias a esa extinción y a los nichos ecológicos que allí quedaron los dinosaurios se adueñaron definitivamente de la tierra en el periodo siguiente el Jurásico sexta gran extinción la extinción del Cretácico Terciario en el periodo Jurásico los dinosaurios dominaron la tierra un mundo que hace 190 millones de años tenía este aspecto luego iría evolucionando hasta principios del Cretácico hace 145 millones de años a lo largo de estas épocas caminaban por el mundo los grandes dinosaurios conocidos como el Velociraptor el Tiranosaurus rex el Triceratops y muchos otros el mundo rebosaba vida tanto vegetal como animal la tierra iba evolucionando los continentes y los continentes iban tomando forma pareciéndose cada vez más a lo que actualmente es la tierra hace 90 millones de años cuando empezaba el periodo Cretácico tardío la tierra se estaba desmenuzando y separando el océano Atlántico continuaba su apertura y la India se desprendía de África para emprender un largo viaje hasta Asia y así crear el océano Índico el clima desde luego era cálido más o menos unos 5 grados más cálido que el actual más o menos de media digamos que era un gran hervidero de todo tipo de seres vivos de diferentes tamaños y formas árboles gigantes seres acuáticos enormes dinosaurios increíbles por ejemplo podríamos poner por ejemplo el gallimimus que había evolucionado increíblemente bien para escapar de los depredadores como el tiranosaurus rex pero hace 65 millones de años sucedió algo increíble que cambiaría la historia de la tierra para siempre un gran asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que es hoy el Golfo de México creando una devastación sin límites prácticamente ningún animal grande terrestre sobrevivió las plantas fueron también enormemente afectadas mientras que la vida marina tropical fue diezmada las temperaturas globales eran de 6 a 14 grados más cálidas que las actuales mientras que la tierra fue asolada por grandes incendios después del impacto haciendo que la atmósfera se llenara de CO2 que a su vez causaría un enorme efecto invernadero que haría aumentar las temperaturas para después disminuirlas fue una catástrofe sin precedentes que acabó con todos los dinosaurios y con la mitad de la fauna viva del planeta séptima gran extinción la extinción del holoceno así era la tierra hace 33 millones de años ya sin dinosaurios y con nuevas especies que poblaron la tierra nuevamente como los roedores primates cánidos mastodontes artiodáctilos y perezosos gigantes o megaterios no cabe duda de que eran la forma primitiva de evolución de los animales que vemos actualmente desde 30 millones de años atrás hasta unos 14.000 años vivieron y evolucionaron este tipo de animales junto con las aves mamuts los primeros primates y después los primeros homínidos pero desde 13.000 años atrás hasta 9.000 años atrás hubo una extinción progresiva que se asocia al final de la última glaciación es la llamada extinción del holoceno el mundo del holoceno era prácticamente igual a la actual ya que la era corresponde a la actual pero había una diferencia había grandes mamíferos llamados megafauna poblando la tierra este tipo de mamíferos gigantes se extinguieron en su totalidad mamíferos tales como el perezoso gigante los mamuts y los mastodontes numerosas especies de caballos varios elefantes enanos de islas mediterráneas el ciervo gigante irlandés el rinoceronte lanudo el león americano el gliptodón y los osos cavernarios son solo algunos ejemplos los investigadores atribuyen parte de la extinción a la caza de animales del homo sapiens pero no todo el mundo está de acuerdo con esa teoría octava gran extinción la extinción del futuro este será nuestro mundo en el futuro como vemos la tierra del futuro también evolucionará los continentes se volverán a unir y probablemente volvamos a sufrir otra extinción de nosotros dependerá si la extinción del futuro viene de nuestras acciones o no el ser humano tiene la misión de evolucionar mentalmente hasta el punto de conseguir sobrevivir sin extinguirse a la vez que colonizará otros planetas y probablemente conocerá nuevas especies extraterrestres la verdad es que cualquier cosa puede provocar la próxima extinción la pregunta del millón es ¿estaremos preparados? la próxima ¿cuál es el respaldo? ¿cuál es el respaldo? Gracias.